En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear Si deja el recado le digo como, espera el tono y empece a hablar Tu maquinita me tienes grabado, tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a la plaza